¿Cómo definirías tú el odio? Realmente no existe una única manera de definirlo. Depende de la perspectiva teórica o filosófica desde la cual lo definas. Hoy yo te voy a presentar brevísimamente la definición que el budismo tibetano da de esta emoción destructiva que es el odio. Yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Según explica el estudioso occidental del budismo tibetano Matthew Rickard en el libro de Daniel Goleman, Emociones Destructivas, el odio se puede entender del siguiente modo. El odio es el deseo profundo de dañar a alguien o de destruir su felicidad y no tiene por qué expresarse necesariamente como un ataque de ira ni tampoco de manera permanente, sino que solo aparece en presencia de las condiciones adecuadas que lo elicitan. Además, el odio está relacionado con muchas otras emociones, como el resentimiento, la enemistad, el desprecio, la aversión, entre otras. Ante esta definición, desde la perspectiva budista de las emociones destructivas, cuéntame, ¿sueles experimentar tu odio hacia alguna persona en particular? Si es así, ¿qué condiciones favorecen en ti la manifestación de esta emoción? Pásate por la sección de comentarios para compartir tu experiencia personal con el odio. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30kcoaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Nos vemos en las aulas! ¡Buen时 en las aulas! ¡Nos vemos en las aulas!